Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Lamentablemente la ANDA dio a conocer que falleció un famoso actor quien participó en la serie Club de Cuervos. A través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Actores informó que el actor Andrés Pardave perdió la vida sin dar a conocer las causas. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Andrés Pardave. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Fue lo que escribieron en la cuenta oficial de la ANDA. Hasta el momento nada se sabe sobre los motivos que lo llevaron a perder la vida, así como los detalles de su último adiós. Andrés Pardave era un reconocido actor quien participó en proyectos como La Rosa de Guadalupe, Un Chihuahua en Beverly Hills, La Niñera, como dice el dicho, y aunque la jaula sea de oro. Tras esto, muchos famosos han dado sus condolencias en redes por la lamentable pérdida de este querido actor.